¿Por qué nunca veo gente jugando a Elise en ningún hielo? Porque es un champ muy malo. De hecho hasta te diría que es peor que Briar, para que te de una idea. Elise es muy mal champ. O sea, la única chance que juegues Elise es si te fideas hard. Si he muerto Grace, no, Grace está un poquito mejor. Si Ecuador pasó a cuarto de final, van contra Argentina. Ve el partido para que gane Ecuador. Yo le dije que yo iba a ver el partido. Te dan cuidado. Te dan cuidado con lo que ustedes pidieron. Se haganse cargo los que lo pidieron. ¿Ves el partido? Te ponemos José. Gracias Cuervo. Tenemos mis argentinos para que hic snow off el marido de inf Sue. La cantidadivamente que ya tiene otro club que factura era el fisco de sea. No quiero descipp slavery. Si hay que bajarlo del empezando. Ag coló. Entonces ya tieneais. Dios mio. Hasta que eso me acabó de avisar. Si seguimos a las indicaciones para perder en el caja. Noaban tanto en el final jugar. Esto también te dio a la mejor manera en la cage. Jodadme que tengo ahora mismo a botlane, vale Sebas a poner mas cosas para cambiar los puntos Lo pongo cuando estoy en mi casa Cuando puedo hacer las cosas que estoy ahí Don't mean this in English Uhhh, not really Que mierda dice ese tipo Cómo hablar inglés, si me chato al español Que estamos hablando Igual lo banco ese está en el stream de Tyler Pero... Pero... La flasheo, la flasheo Tengo que practicar esto porque lo nerfearon Tengo que ver como es el clear Tengo que ver como es el clear Se va a ver como es el clear Y si, se ve que no No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Ni en español hablan en argentino Con más razón encima Peor, encima el argentino Tengo que ser el español que menos se entiende De todos Los demás son como más Español neutro, pero justo ese No se entiende una mierda Bueno, a ver si el pelotudo de mi support Se mueve en el level 1 de vuelta El chileno es neutro Pero esperen, yo les voy a decir una cosa Que es un factor, los chilenos Cuando no hablan entre chilenos Cuando Cody y Sobe no se hablan entre ellos Hablan un español neutro Pero cuando nosotros hablamos con alguien De otro país, seguimos hablando como argentino O sea, no cambia eso Igual el Cody una vez cuando se pone a hablar con su amigo Empieza ahí No sé qué No entiendo nada Pero si no Cuando empieza a hablar con su amigo Si no, no pasa nada Ah, va a ser lo mismo No, no, noormos No, no, no No, no sailbo No, no voy Ay, no, no atend Kontnut Con la gran salida Para una gran salida Ay, no de mentira Justo cuando empiezo a apreciar el camino, es hora de seguir. Es mejor Saga Rakan o Lucia Nami, y a mí me gusta más Lucia Nami, pero Saga Rakan sí que es verdad que es mejor para setear al jungla, pero tampoco la pavada. Ahora este Chamen está muy nerfeado. Antes se jugaba mucho más fácil esto, o sea el clear era una pavada antes, pero supongo que ahora no. Ahí no podía gastar la E me parece. Creo que ahora gastar la E es muy malo. De hecho ahora que lo pienso, ponerse dos puntos en la Q es malo, porque es mejor subirse la E, la W. Solo para hacer más damage con la E. Eso es medio choto la verdad. A ver, vamos a probar. Gracias Wachim. Todo bien, acá. ¿Y este tipo que hace acá? Me regalen todo, boludo. Me regalen todo, boludo. No voy a hacer el crabo si. Si me da, no? Uh, se ve difícil puyen esa W. A ver si puedo ayudarlos a puyen esa W. Si. O el Bran tiene Flash, no va a matar a todos acá. ¿A ver si? No voy a matar a todos acá. Está bien No me muero así, uuuh me quemé Nice upload Yo soy de aquí, ¿por qué solo mirar el stream? Quiero decir, es lo mismo para mis personas ¿Por qué no deberían aprender cómo hablar inglés para mirar mi stream? Ah, se la retiró O sea, es un facto Ustedes no tienen que aprender inglés para ver mi stream De hecho cuando streame a Chamon's Cube no me gustaba mucho hablar inglés Pero bueno La enye debe ser el meme mas gracioso de Latam y no se entiende tanto ¡Gracias! Nueva suplica No me gustó Y no lo hagas Una vez no. ¡Aquí no! ¿Este Amazing X es el Amazing que jugaba en origen? ¿O estoy flashandola? Es una leyenda si es este tipo Ay, se va a resistir Si se resisteaba era por el damage de la jungla ¿En serio es él? Yo pensé que no jugaba más ese tipo Es un crack, lo banco a muerte igual No puedo matar a este No confiaron, es que me la bajo que no confiaron Porque si no lo mataba, vale Me la bajaron, me la bajaron No lo podemos matar Para mi ese grande, está muerto si seguimos para adelante Viene el corki Si es él, jugué con él ayer El pibe salió del tacho Vamos a hacer el patín, va a pasar por ahí Uh, me vio Bueno, aquí hemos Convento, nada se aprendió El cálculo del tránsito me llamó a casa ¡M Stop, no se me va a pasar por ahí! ¡No me preocupas de estar preparadas! No, ese tipo jugaba con Specky, boludo, si era. ¿Grafo te está haciendo burla, güey? Está bien. Así son, boludo. Es que Grafo ahora está en kick, está pegado, güey. Es el tema. Ya nunca más viene a mi stream. No saluda. Chuchu. Lo mata, ¿no? Estoy mal. Ah, sí, lo mataron, pero a él. Gracias, guachín. Bueno, siempre... ¿Tiene flash? Igual si tiene flash, no sé si lo mato. Bueno, ahí se está pasando. Gracias. A ver si le puedo cagar la placa. Está re caliente ese. Lo recavió, boludo. Voy a baquear porque me va a robar los Raptors y no llego. Así que... Bueno, mi Velvet... O sea, mi Nafiri. ¿Qué Velvet? ¿De dónde salió Velvet? Mi Nafiri ni integrada, pobre. Mac, ni me hables vos. Hace un rato te escribí y no me saludaste. Así que no hables. Gracias. 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 ¿Qué puso Rafa? ¿Alguien me puede poner? No vi. Estoy en game, boludo. Es que estos son juegos challenger, boludo. Yo no estoy como ustedes jugando en plata flex y puedo leer el chat, ¿entienden? O sea, me cuesta un poquito. Tengo que poner un poquito de atención, boludo. No sé. Si jugarían plata como ustedes, bueno, está bien, Mac. Pero yo no hago eso. No, 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 no. Oro 4, papá. Dios mío. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo ahí no los puedo ayudar. No, yo decía ellos, no ustedes. Mi chat, no. Ustedes saben que de arriba de plata 2 no pasan, así que. Eso es normal, boludo. Acabé mi granja. Gankear top la conocí y... Este matchup, boludo. Urgot contra Zion. Parece que no hace falta, boludo, gankear top. Van a enviar bot, ¿no? A ver si puedo defender el lag con mi ulti. Uy, se repaso ese. Bueno, a ver, me voy a ir medio entonces. Ya que ni llevo. Oh, buen dodge. No lo maté. Hay mucho a mi. La llevo igual. Yo sé que todo esto me llevará a casa algún día. Vamos a ir a la izquierda. Puedo esperar el Brand un poco acá, a ver si viene. Capaz para topside también. Nice. Una tribe sin tradición, se flotan sin un Shepard. Debería haber backeado. Igual le hicimos tiempo a la SAIA, pero no aborté a eso. Juego de morir nomás. ¡Aleza! Un saludo de morir. Un saludo de morir. ¡Mira de morir! ¡Aleza! ¡Aleza! Que paso ahi bolud? Que se rie este bolud? Es como si yo aca le exigiera a los chabones hablar en inglés Para entender lo que dice, que me importa lo que dice Asi me senti con el chabon que esta diciendo lo das hace un rato Rarazo la cosa El enemigo ha sido salvado, y el enemigo ha sido salvado Y el enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado No flash brand El enemigo ha sido salvado Como hincha la bola esta Nami Capaz se lo hiciera un poco mejor si Pero... No hay tiempo, no hay tiempo El enemigo ha sido salvado El enemigo ha sido salvado No creo que se pe de la vuelta asi No creo que se pe de la vuelta asi Tu fuego no es nada Con el enemigo ha sido salvado Tu turno ha sido salvado No, no estaba escondido Estaba rotando para medio Pero... Osea por eso le va a caer la torre de medio Asi que esta bien Estan sus raptors, no me acuerdo Pero esta su red en 3 Son el enemigo laburando así Hoy si Creo que salieron a ver una pelicula Pero no se que hicieron aqui ¿Peliemos medio entonces? Si estan solos Ah, se repaso ese racam Oh, pero que fue ese combo boludo WTF Que mierda acabo de ver boludo Encima el corki me hizo mierda boludo Ahí se perdió el juego Gracias guachim No, tal vez los puedo matar Van a seguir aca Para mi peleemos bot Yo este juego estaba over Después de eso Fue lo que hizo Terracam boludo A pincho esta partida Si los matamos de salida esta bien igual Dos por uno Ah, igual Mi racam si fue para el otro lado boludo Que aburrido Holy Que desastre Oh, que desastre boludo No va a morir nadie, no? No, vale No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no El racam perdió el juego solo En ese engage Tiene un Lucian y un Nami sin flash Y el chabón dash flashea, hace todo mal Y perdemos ahí boludo Que se yo Medio raro la cosa Osea el racam esta en un cumple man, este tipo te ha pusheado top solo Menos mal boludo Se fue a bardear aca abajo en vez de Venir a matar al chabón boludo Ni varonite, no se que fue a bardear Wtf Si el Korki me hace concha la verdad Supongo que puedo ir a buscar en la Asylum con el Con el otro este Pero La Nafir es un champion malo inside El Lucian tambien esta re fideado encima No No Seguí en bronce Es mejor ahí Te vas a divertir mas con los juegos Oh Casi No se muere nadie boludo Que mala leche Adios Bah que aburrido No se me ha pasado La ulti no hizo nada con la ventaja encima Ah Puedo hacer Liandry ahora pero Este mundo es una tapestria de nuestra propia creación. Para mi flipemos un bar o algo, creo que ganemos la fight ya. El Lucian de donde saco guilds y es el combo en solo, viste. Aparte, después del engage ese medio que hizo el Rakan, ahí pinchó, el Lucian saco mucho lead. Si este Lucian no estaba ni fieado, man. Osea, después de esa play estoy seguro que nos sacaron como 4k de oro en una play. Pero, que se yo. Ah, buenisimo este tipo boludo. Ah, todos saben que hace talidad boludo, que onda. ¿Van todos Rubén? ¡No! No. 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 La tierra está caliente, y estoy de acuerdo. Me hizo pija, boludo. Hey, gracias por el rey de Asune. Muchas gracias. Pensé que no le daba el damage, como una mala le da. Como en esa partida, y hoy... Complicada la cosa. Y ese es pro player, creo que es de academy. Yo pensé que era FVI, pero me parece que no. No parece FVI. Es muy malo este tipo. El Lucian. O sea, se mueve bien, pero... Si mi Rakan haría bien los combos, lo deberíamos matar 100 veces. O sea, no tiene cleanse contra Zaya, Rakan, Taliyo. O sea, el chabón juega como quiere. Si el Rakan no pega los combos, menos que hacer. Por eso Rakan a mi no me gusta mucho, comparado a otros supports de engage con J-Taliyo. Porque los Rakan no pegan los Ws. Pero... Si no no está tan mal. Vamos a flipear en el aim, supongo. La clásica. Cuidado. El enemigo ha sido salvado, un ally se ha salvado. aparte este tipo esta inmatable este psion 10.000 millones de vidas tiene este tipo no entiendo para que se haga la hula este tipo harán baron aca? capaz me lo puedo robar con una Q no tengo vision igual a ver cuantas vidas tiene no les dio bol tal vez en este bush no? aca? casi yo hasta intentaría ser baron la verdad pero no se si nos den damage igual jugar talia con este ping debe ser lo peor del mundo les juro que jugar talia con uno de ping es el lo mas OP que hay este champion con ping aunque sea poco se nota un montón no debería ser baron este no este es de los mas dificiles para mi este idnial y probablemente te los diria al final porque son mas dificiles que la mayoria podes jugar brand esos son mas faciles brand y diana supongo son mas faciles este es de los mas dificiles aparte esta nerfeado ah chica wow quien es este psion no? chuchu estacion free lp man como se matan estos tipos boludo le voy a cortar la way pero van a ser baron igual asi que no el east no el east es muy malo y podemos flipear un drake pero siento que pueden pasar por medio y ni a buscarme eh de hecho para mi lo podemos pelear igual la verdad voy a hacer timing voy a hacer timing que locura que locura que locura que hace este tipo boludo que mierda veo que mierda veo que mierda veo man por dios tiramos ff que desastre que son estos dos boludo el rakan y el anaspiris son un desastre no entiendo como se comen todas las habilidades del brandman no entiendo este tambien boludo se murio se murio igual ya fue el flipi molado es total TJ ok que que Ahí está, boludo. Uh, tú es lo weado de por vida. Me disparan. Voy a moverme un poquito del bush por si me tira... NOOOOO No llegué. Pensé que me iba a tirar la Q no ulti, boludo. Me pasó la ola por encima. Voy a ganar este pelotudo porque estoy mal bueno. Bien. Ahí se me fue un poco, boludo. Que aburrido este juego, man. Este juego... Es que no entiendo como saco tanta ventaja en la jungla, pero mi equipo hace tantas plays malas que su jungla termina ahí, boludo. No entiendo, boludo, como pasa. Es impresionante como todos los juegos lo mismo, man. Le dan kills así por fan, man. No entiendo. ¡Gracias! Gracias.